Yo sé quién puede darle uno. Espérenme un segundo. ¿Cómo estás? Soy Fernando, la persona que te ayudó con el vestido. Ay, mi joven bello. Mira, ¿necesita verduritas? Tengo bien fresca. No, exactamente no necesito verduras. Lo que pasa es que me dijiste que tu cargador renunció y justamente estoy con un amigo que necesita trabajo. ¿Será que tú puedes ayudarlo? Claro que sí. Dígale que venga mi postito en el mercado, puesto 14. Muchas gracias.